El sol se asomaba a lo lejos Los gallos rompían el silencio Y el viejo puntual ya salía a trabajar Nació un 25 de enero En los años 30 su vida fue dura Ser pobre tocó batallar El campo le dio sus cosechas Con garra brincó cada brecha Y con valentía se supo fletar El hombre fue ejemplo de lucha Sus manos se hicieron tan duras Como su carácter Un hombre ejemplar Fue un hombre de mucha palabra Y de mucho respeto y de social Vivió y trabajó arduas jornadas Para su familia así fue hasta el final La historia que aquí les presento Señores con mucho respeto Es don Pablo mi apá En la memoria te llevo Y en el corazón te llevamos papá La misma sangre en las venas Meredas de ejemplo pa' que quiero más Tu corazón fue de oro Y para mí un honor ser tu hijo papá Verte así tan realizado al final Con tus hijos y con tu esposa tan leal Mi padre amó su trabajo Y adelante nos pudo sacar Su Ñiga fue su apellido Pablo un hombre tan querido Te extraño papá Honraremos tu memoria Y el legado que dejaste Trabajando con esmero Como tú nos enseñaste Y ahí le hagas el cielo De parte de su hijo Rogelio Corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Él nunca bajaba a la frente Así fue hasta el día de su muerte Ante la adversidad fue firme hasta el final Fue leal con su fe a San Andrés Sus hijos triunfaron por él Valió aquel sufrimiento y tanto carecer Mi viejo como te agradezco Que en vano no fuera tu esfuerzo Tanto que pasaste no hay como pagar Yo sé que allá arriba en el cielo Nos cuidas feliz satisfecho Porque tu misión la cumpliste papá Acá mientras tanto tus hijos Gritamos al cielo un te amo papá Un gracias a ti que en la vida Nos diste las armas para un día triunfar Seguro yo estoy que algún día Reunida estará la familia Una eternidad En la memoria te llevo Y en el corazón te llevamos papá La misma sangre en las venas Me heredaste ejemplo Pa' que quiero más Tu corazón fue de oro Y para mí un honor Ser tu hijo papá Verte así tan realizado al final Con tus hijos y con tu esposa tan leal Mi padre amó su trabajo Y adelante nos pudo sacar Zúñiga fue su apellido Pablo un hombre tan querido Yo te extraño papá